Muy buenos días y hola a todo y todo Bueno, más que buenos días es la sobremesa Vengo del restaurante de Harry Potter, de los Tres Calderos, del restaurante de aquí de Juan Quirola Que sabéis que he ido en varias ocasiones y os lo he mostrado Hoy he grabado y ahora os digo lo que pienso Mirad los trocitos Mirad los trocitos Estas croquetas, mira, perdona que no sepa el nombre Son de la bruja, no sé qué, bruja como yo Y son de Pulver Pork No te rías de eso Cerdo asado en tiritas y con salsa de frisa y que eso se da Por fin, después de tanto tiempo, hemos conseguido pillar los huevos del pelo A ver, en realidad una ensayo en Villaposa Pero que está espectacular aquí en este sitio No, ya ha tenido una review de este sitio Pero para recordároslo Mira los huevos estos ya no nos guardamos Ojo de mochila, era una bola Ojo de mochila, pues ya está Toma dos, acción No estamos grabando toda la cerveza Esta con mantequilla y con jengibro Esta con mantequilla y yo te conté Corten, es otra vez Córtalo, córtalo, que no, que no Que ha salido más, esta con mantequilla Esta es cerveza de mantequilla Y esta también Mantequilla con jengibro Ah, vale La ensaladilla, que ya no es lo que era Ya no nos vamos a comer unos taquitos picantes A ver, pero que no era lo que era Pero que estaba buena también Está buena, le falta pimento No, díselo a todos ya El día también he escuchado a ti Y vamos a darle Espérate, que se me olvidaba La foto de la bruja Aquí la tenéis La bruja Escúchame Noto que ha cambiado algo Sobre todo en la ocupación Antes tú ibas a este restaurante Y tenías que pedir mesa Uf Y hoy, que es ya fin de semana No había problema ninguno Creo que los precios Creo que Que tendrían que ser un cambio En la dirección Porque La gente mayor Mira, por ejemplo La ensaladilla ya no es lo que era Entonces La gente que iba por la comida Como que le cuesta más repetir Con los precios Que hablamos de gente adulta Y la gente joven Que le gusta mucho este rollo Se van los precios Para esta gente Yo pondría Haría una renovación Y pondría Hamburguesas Precios más económicos Y para que fuese Para todos los bolsillos Porque veo que ha pegado Un bajón Respecto No quiero decir La calidad Porque ha habido platos Que me han sorprendido Sobre todo Los ojillos Eso Eso era una mezcla De sabores Espectacular Pero Yo ahora en cambio Viéndolo así Porque es una pena Porque es un sitio Guapo La verdad Y me he venido Después Porque ya se va Se va a mi servio No Holanda Se va A ganar Ahora A pasar un par de días Y me ha dicho Que estaba la quilla Otra vez Dice mamá Otra vez Estaba la quilla Digo mira No me digas No ha comido No ha comido Y aquí está No sé Ay Dios mío Como siempre Pillándome Fin de semana Menos más Que mi veterinario Es Es un ángel Hay demasiada Implicación Entre mis animales De hecho Os voy a contar Una cosa A ver si puedo Le dije Que no puedo Todavía no puedo Hablar de ella Buah Como me cuesta Dios Bueno yo le dije Que si había tenido La curiosidad De investigar Lo voy a decir así De tirón De investigar Por dentro Como estaba la situación Y él me dijo Que había demasiada Implicación emocional Con ella Y que no lo hizo Que por un lado Tenía la necesidad Como Como médico Investigador Veterinario Que es Pero que era Demasiada Implicación emocional Y no Guau Lo he dicho Entonces Deciros con esto Que son muchos años Que llevamos Rubén y yo Teniendo contacto Y Y la urgencia Pues me hace un precio A lo mejor A lo mejor No hace que yo Se la lleve Ya dada la edad De quilla A lo mejor Tenemos las consultas Por teléfono Cosa que Él normalmente No hace Pero yo Lo que si hago Después Es decirle Cóbrame Porque aunque Haya sido Por teléfono Haya sido Por whatsapp Tú has estado Ahí Pocupando tu tiempo Bueno Pues a ver Lo que pasa Uff Dios mío Dios mío Que sensible Es una Dios mío Yo si Soy sensible Intensita Todo lo tengo Yo no sé Ni por dónde Lo dejé ayer Porque tengo La cabeza Me he maquillado Un poquito Para que no me viera Como estaba Que tenía una agujera Madre mía Desde el día 9 de septiembre Aquí no levantamos Cabeza Es una detrás De otra Menos más Que yo me tomo Las cosas Como son Tanto por unos lados Como por otros Estoy sola ahora Mi Mi chavis Ha ido a trabajar Yo estoy poniendo Lavadora Tengo ahí también Un cerro de ropa Para doblar Porque como sabéis Que tenía la salida Del estudio Pero es que no tengo Ni fuerza Me he puesto la camiseta De que la fuerza Me acompañe La noche Ha sido terrible La noche Pues Vino un amigo Se quedó aquí Conmigo un rato Para hacerme compañía Pero vamos Desde la Desde las 10 No, no Es que no ha parado No ha parado A las 10 quizás Estaba un poco más tranquila Que le di yo la gotita Estoy hablando ahora De quilla Y ya cuando se fue Mi amigo Estuvimos aquí Que estábamos también Hablando con otra amiga Por teléfono Estábamos los tres Así Intentando sacar una risa ¿Sabes? Dice Las penas compartidas Son menos penas Como todos tenemos aquí Cada uno Lo suyo Bueno Pues luego Ya me quedé aquí sola Me puse aquí la manta Y ha sido cada hora Pero cada hora De la noche La una La dos La tres La cuatro La cinco La seis Todas las horas De la noche Mira Para ser sincera La única hora Que no recuerdo Es a las ocho Esa hora No recuerdo haberla visto Yo esta mañana He hablado ya Con el veterinario Le he dicho Que ha vuelto Otra crisis Le he dicho Digo Yo entiendo Que el animal Hace por comer Que el animal Hace por vivir Pero es que a mí Me da pena Me da mucha pena Y yo estoy Con el duerme Vela Digo Yo creo Que esto se nos queda Desde que somos Madre Que está durmiendo Y hoy Escuchaba Como que se caía Y me despertaba Y esos saltos Que yo daba Y digo Es que me va a dañar Algo también Vamos a ver Cómo se desarrolla Otra vez el día Otra vez estamos Infectivos Mi amigo Que estaba aquí La veía Y decía Pero es que Animalito Es que esto No está así Ellos también Han pasado Por Por tener que llevar Al suyo Digo Si yo lo sé Digo Pero como El veterinario Ve que pone fuerza Pero claro Es que son 20 años Ya Que es que no hablamos De un perro De 10 De 14 De 12 No hablamos De 20 años Yo dije Que se iba a Granada Está en Granada Parece que está Despidiéndose ahí Y nada Ya nos quedan Cuatro días Eso me tiene A mí también Un agujero Aquí dentro Que tú no te puedes Hacer una idea A ver Que yo voy a ir Que ya le he dicho Yo a mi amigo Yo ahora estoy En modo ahorro Que yo todo lo que coja Que yo quiero ir A Holanda A ver a mi niño Digo además Que no tengo que llevar La vacuna Yo por las cosas De la vacuna Que sea Tengo que llevar Y es el cansancio Y la tristeza Que tengo Dentro Por la situación No porque yo No tenga aceptado No No Es por la situación Y muchas gracias Como siempre os digo A todos los que estáis aquí Porque es el hecho Que aunque esté sola No me siento sola Xavi hoy trabaja menos Luego viene también Y así nos podemos ir turnando Pero vamos Las salidas Entradas del estudio Y tenía un montón de ropa Para colmo Hizo mucho viento anoche Y un Un edredón Un plomo Bueno un edredón Edredón de estos Que no sé Para qué lo pusieron Porque no han hecho tiempo Pero bueno Lo he lavado Se había soltado Unas pinzas de la ropa Se ha puesto todo Yo espero que esto salga Porque estas manchas Son puñeteras Porque esto es De la arenilla Que hay arriba Mira Ya os diré yo Como se ha rosado todo Lo veis Y lo voy a lavar otra vez Mira, mira, mira Mira Y espero que salga Yo todas estas cosas Lo cuento siempre Para que Para que os sirvan Para que Veáis que Que no es todo Jiji, jaja Que sí Que yo soy Jiji, jaja Porque yo Porque yo Aunque tengas problemas Tengo mi manera De enfrentarme A los problemas Tengo la conciencia Muy tranquila Me mandó ayer Una chica Un cartel Que agradecí mucho Es de Charles Chaplin Mira Dice Preocúpate Por tu conciencia Más que por tu reputación Tu conciencia Es lo que eres Tu reputación Es lo que otros Piensan de ti Y lo que otros Piensan de ti No es tu problema Y que es así Que tú no tienes Que andar Justificando Ni diciendo Porque hay veces Que incluso En las relaciones Te están diciendo En las relaciones Personales Quiero decir No en las relaciones Ya de Que hay terminar Que te están diciendo Pon, 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 pon Queriendote Hacer lo blanco Negro Y tú tienes La conciencia Y tan tranquila Que dices Mira Es que podría contestar A cada una De las cosas Que me estás diciendo Pero pensando Tú eso A mí ya no me merece La pena ¿Entendéis? Es que hay veces Que no Que no merece La pena Discutir Quedaros encima Justificar Porque si Tú estás tranquilo De que tú Has hecho lo correcto De que tú No has metido La pata En ninguno De los sentidos Y que tú Las cosas Las has hecho Limpias Y como tú Crees que se deben De hacer En las relaciones Hoy en día Es que de verdad Yo me entero Porque es que Hablamos muchísimo Al camión del baldeo Hablamos muchísimo Por los grupos Y muchas veces Que me habláis En privado Y hoy en día Hay mucha toxicidad Y sabéis Lo que decía Ibai ¿No? Toxicidad Fuera Mala vibra Fuera Pues es lo que Es lo que Tenéis que quitar De vuestra vida Quedaros con lo positivo Y saber verlo Porque hay gente Que es que le toca La lotería Y no lo ve Pero bueno Eso ya Hay a cada uno Es que Es que hay que tener Una madurez suficiente Para saber La importancia Que le tienes que dar A las cosas Mira Es que no para Ay mira Pues es Rubén Es el veterinario Esperaros Vale Acabo de hablar con él Y es que se me va la cabeza Cuando dije Lo de mi amigo Que estaba aquí Que le había pasado Por un perro Me dice Es que los veterinarios Le gusta mantenerlos Por las urgencias Por el dinero Digo no, no, no En mi caso Yo Mi veterinario No es así Porque no 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 Y además Yo creo que os lo conté antes ¿No? Es que como tengo la cabeza así Bueno pues ahora Me acabo de decir Venga Vamos a darle otra vez Como la otra vez El fin de semana Y yo digo Mira Dice que Tenga la seguridad De que ella no está sufriendo Porque con las gotas Que le está tomando Dolor no tiene Y que la La Disonancia cognitiva Le ayuda con eso Dice Que él cree Que lo que ella está teniendo Son ataques parciales De epilepsia Que es lo suyo Que ha tenido siempre Desde pequeña Claro Porque no son como Los que le daban a ella Antaño Dice Vamos a esperar un poco más A ver cómo remonta Y Y tomamos una decisión Ya en serio Dice No ya Dice Es porque vosotros Sufrís de verla así Entonces Yo le he contestado Digo Mira Rubén Yo me parece muy bien Todo lo que tú dices Pero Una cosa es que no tenga dolor Y otra cosa es los golpes Que se meten Porque por ejemplo Le he dicho Dijo Como he sido madre Tengo la cosa esa De duerme vela Y yo a lo mejor Estoy ahí Y escucho Pum Y es que el animalito Se ha caído Digo Esos golpes Le duelen Digo Así que yo Más que hablar Directamente así De dos días Digo Vamos a hablar De De rato Vamos a hablar De A ver cómo va pasando De aquí a la tarde De aquí a la noche Yo lo veo más así Y en eso se ha quedado Así que Eso es lo que tengo Es que Es la otra vez La verdad es que Ha estado una semana Muy bien Una semana perfecta Pero claro No es cuestión De que esté una semana así Y una semana no Es que no Es que no A ver Que si yo estuviera hablando De una perra de 10 años Digo vale Pero es que estamos hablando De una perra de 20 En fin Que os digo lo mismo Que Que nos pasó la otra vez Yo espero que Que os sirva Y que escuchéis muy mucho Las cosas que Que os digo A mí me Me va bien Me va bien En la vida Me siento muy Muy serena Muy tranquila Estoy en una etapa dulce Una etapa muy dulce De mi vida Y no No he tenido Nunca una vida fácil Pero bueno Espero que os sirva Y Y nada Pues Entenderéis que ya no voy a grabar más Porque me quedo ya Con la perra Esperando que venga Xavi Ya cuando vuelva a ser yo Y veamos lo que ha pasado Pues ya Ya os seguiré grabando Perdonad Pero Es lo que toca Espero aunque sea Haberos aportado algo Tanto de De lo más liviano Como ha sido el restaurante Que se os gusta y tal Como de la vida Que es lo que es Ya sabéis Activad la campanita Darle like Y Nosotros nos vemos En un próximo vídeo Y os voy a gastar uno Del año pasado Por esta fecha Familia Mil besotes Por aquí va El vídeo justamente Del año pasado Por esta fecha Y el último Por si os lo perdiste Chao Chao Y Corta Psh Psh